En estos tiempos de conflictos, guerras, descomposición social. Muchos de nosotros mantenemos la esperanza de un renacer en nuestra sociedad que asegure un mejor futuro a las nuevas generaciones. Es aquí donde tenemos que reflexionar todos nosotros y desde nuestro corazón empezar a ejercer una actitud de fe y optimismo por la recuperación de los valores en nuestra sociedad. Los jóvenes de nuestro tiempo están llamados a protagonizar grandes cambios que nos conduzcan por los caminos de la honestidad, la justicia y la paz. Son muchos los roles que podemos ejercer. Ser profesionales en medicina, ingeniería civil, comunicación social, derecho, cualquier otra profesión y aún así... Quedará el vacío profundo de lo que necesita nuestra sociedad postmoderna, que es reencontrarse consigo misma en el respeto, la fraternidad y el compartir unos con otros. Desde este punto de vista, nuestros jóvenes están llamados a asumir nuevas tareas que les impliquen compromiso y nuevos retos en el aporte al crecimiento espiritual de nuestra sociedad. Señor, ayúdame a comprender qué es primero, invocarte o alabarte, conocerte o alabarte. Ser Agustino, una alternativa de vida que muy seguramente proporcionará las respuestas para continuar adelante en el hermoso camino de la vida, ayudando a quienes más lo necesitan. Estos jóvenes decididos a ser agustinos son personas inquietas, alegres y dinámicas que buscan su realización personal en el seguimiento de Cristo. Son muchos los jóvenes que se han decidido por esta opción de vida y han asumido el reto de dar una respuesta concreta a la problemática actual de nuestra sociedad desde una experiencia fuerte de Dios y de comunidad. Pero, ¿qué es ser un Agustino? Es una persona que comparte su existencia dentro de la vida comunitaria. Sirve a su prójimo a partir del compromiso que conlleva a la opción por Cristo y busca a Dios en la unidad de los corazones de sus hermanos para ser testimonio de paz, vida y amor en medio de nuestra sociedad. ¿Y por qué el nombre de Agustinos? Pues bien, corresponde a nuestro fundador San Agustín, nacido en el año 354 en el norte de África, en la ciudad de Tagaste. Él ha sido uno de los grandes pensadores en la iglesia. Su pensamiento, su filosofía, ocupa un lugar de honor en la historia universal. Desde muy joven se despertó en San Agustín la inquietud intelectual y la insistente búsqueda de la verdad. Esto lo llevó a ingresar a la secta maniquea a la edad de 19 años, seducido por sus doctrinas. Se hizo al mismo tiempo profesor de gramática y retórica en su ciudad natal y en la provincia de Cartago. Posteriormente, en el año 384, siguió enseñando retórica en la ciudad de Milán, donde conoció al obispo Ambrosio, y debido a su influencia abandonó definitivamente la secta maniquea y se hizo catecómeno de la iglesia católica. En el año 391 fue ordenado sacerdote y en el 397 sucedió a Valerio como obispo de Hipona. Tenía ya la edad de 44 años y se mantuvo en este episcopado por 34 años hasta su muerte. En la cátedra y por medio de sus escritos, luchó incansablemente contra las herejías de los maniqueos, donatistas y arrianos. Sus dos obras más célebres son La ciudad de Dios, libro en el que trabajó durante 13 años, y las confesiones, que es un conmovedor testimonio del itinerario de su alma y de su búsqueda incansable de la verdad. San Agustín murió en Hipona en el año 430 a la edad de 76 años. Legó a la iglesia grandes bibliotecas y numerosos monasterios con monjes consagrados al estudio y a la oración. Ahora que sabemos de dónde proviene el nombre de Agustinos, es importante que conozca también nuestras actividades. La familia agustiniana no tiene una actividad específica y única. Lo que la caracteriza no es una actividad, sino un estilo de vida. Cualquier tipo de apostolado puede ser asumido por la familia agustiniana. Es así como en diversas partes del mundo, el apostolado de los agustinos se reviste de muchas formas. Desde universidades, parroquias, misiones, publicaciones, colegios, hasta iniciativas en favor de los pobres, drogadictos, marginados, ancianos, maltrato infantil, entre otros. El ejercicio del apostolado debe ser fruto de una exigencia interior de transmitir a los demás la propia riqueza espiritual. Riqueza que se adquiere en la comunidad y que por medio de la comunidad se transmite a los demás. Por consiguiente, el agustino se califica en la iglesia principalmente por lo que es y no por lo que hace. Pero, ¿cuál ha sido nuestra trayectoria en la historia colombiana? Llevamos más de 400 años en este hermoso país, realizando actividades de servicio a la comunidad, especialmente el trabajo en parroquias y la labor educativa en colegios de renombre y prestigio nacional. La familia agustiniana se encuentra en Colombia, empezando por Barranquilla, en la parroquia de San Nicolás, antigua catedral de la Arenosa, que sobresale por su antigüedad y su riqueza artística. En esta misma ciudad nos dedicamos a la educación. El Liceo de Cervantes es el colegio en el que más de 1.400 alumnos se forman agustinianamente. En la ciudad de Medellín, los agustinos ofrecemos educación a niños y jóvenes en una de las zonas populares de la ciudad. En la comuna noroccidental está el colegio parroquial de Nuestra Señora del Buen Consejo, un colegio que se ha ido forjando gracias al empuje de la comunidad y del espíritu juvenil que caracteriza a esta zona de Medellín. En la sabana de Bogotá, los agustinos vivimos en varias partes. La más retirada es la población de Albán, donde a través de la fundación Ciudad de Dios, la comunidad desarrolla un fuerte compromiso social, educando aproximadamente a unos 100 niños y jóvenes. Niños desplazados por la violencia, que no tienen hogar, son sacados adelante mediante una atención integral que incluye techo, vestido, alimento y educación, hasta llegar a convertirlos en hombres de bien y profesionales del mañana. Y también nos encontramos en la población de Facatativá, allí bajo el patronazgo de una de las santas de nuestra orden, Santa Rita de Casia, el servicio a la iglesia en la parroquia es quizás de los más comprometidos directamente con la comunidad. En esta parroquia, paralelamente funciona nuestro postulantado, o casa de formación para estudiantes de grados décimo y undécimo. Otra población en que estamos los agustinos es en Chía. Allí la parroquia central Santa Lucía es llevada por nuestros hermanos desde hace más de 30 años. Igualmente, en la vereda La Balsa de Chía, funciona el prenoviciado agustiniano. Allí los hermanos asumen los compromisos parroquiales con los fieles de toda esta región. Bojacá es una de las poblaciones en que la presencia agustiniana ha sido casi paralela a su fundación. Hace más de 350 años, los agustinos llegaron allí y fundaron el convento Nuestra Señora de Gracia, en el que desde hace muchos años funciona el noviciado. Lugar donde nuestros jóvenes aprenden la esencia de la vida religiosa en el seguimiento de Jesús y la riqueza espiritual e histórica de nuestra comunidad. Asimismo, su iglesia dedicada a Nuestra Señora de la Salud, es hoy uno de los santuarios más visitados en nuestro país, buscando la salud y los favores de la Virgen. Finalmente, los agustinos también nos encontramos en Bogotá, donde funciona la Casa de Formación Santo Tomás de Villanueva. Allí se realiza la última etapa de formación, el profesorio, donde los frailes se dedican a la asidua oración, a la vida común, al estudio y al apostolado. Testigo de los más de 400 años de los agustinos en Colombia, el convento San Agustín con su respectivo templo, es el baluarte más antiguo que conservamos de nuestra historia en la Nueva Granada. La evangelización por los medios masivos de comunicación es uno de los frentes que los agustinos hemos ido desarrollando desde hace unos años y que a la vez es una gran tarea para nosotros en el futuro. Es así como tenemos la emisora Mariana, que nos ayuda en la expansión de la buena noticia del Evangelio. La parroquia Santa Mónica es otra de las casas de Bogotá en la que nuestros hermanos atienden las necesidades de los fieles. Allí se le presta asistencia a gente de escasos recursos con mercados y medicinas. En Bogotá también funciona el Colegio Liceo de Cervantes, con sus dos sedes ubicadas en el barrio El Retiro y en la autopista norte con calle 153. Para nosotros, los agustinos colombianos, es uno de los grandes retos ir agustinizando cada vez más a todos los jóvenes que pasan por nuestros colegios y proporcionarles no sólo la información que los convierte en bachilleros, sino en hombres capaces de asumir el reto de una nueva sociedad que surge de hombres nuevos. Son varias casas en total las que abarcan nuestra presencia y todas a la vez son retos para nuestra continuidad, que en definitiva sólo depende de jóvenes capaces de aceptar el seguimiento de Jesús, su propia vida al estilo agustiniano. Hemos hablado de quiénes somos y a qué nos dedicamos. Este es el momento en que ustedes jóvenes decidan conocernos e integrarse a nuestra comunidad agustina. La puerta está abierta. La sociedad está ansiosa de personas que den la vida por la justicia, por la paz, por sembrar solidaridad, por llevar el mensaje del Evangelio a las zonas más desatendidas de nuestro país por medio del amor a Dios. Nos has hecho Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Música 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 Música